Hola mis queridos amigos, ya le dimos tres trapeadas a este piso y no quedó limpio, así es que decidí darle una limpieza profunda para no estar batallando. Vas a ver que va a quedar bien bonito, estoy usando este cepillo que es más fuerte porque en realidad se necesita. Es el cepillo de color negro. Si tienes un piso que lo limpias y siempre el agua queda sucia, necesita una limpieza profunda. Y para ya no estar batallando decidí limpiarlo. Hay que darle parejito, parejito para que quede bien limpiecito. Mira estoy usando este cepillo el más fuerte y mira como quedó el trapito, le dimos otra pasadita y quedó completamente negro. Aquí estás viendo el agua que sacamos de la cocina, la sala y un pasillo. Sinceramente yo pensé que no iba a poderlo limpiar, pero sí pudimos y así quedó limpiecito. Muchas gracias por ver mis videos, te encargo que me dejes un comentario o me regales un corazón. Todos los productos que yo uso los encuentras en el link que está en mi perfil.